Hola, muy buenas a todos, aquí David Beckham comentando un gameplay de Call of Duty Black Ops 2 En el dominio, en el mapa parece ser de Encore Decir que en la descripción como siempre Tendréis la página de videojuegos donde yo los suelo comprar Bueno, los compro Y vamos a ver como se nos da la partida Que ya llevamos un rato intentando entrar Pero todavía ya ha entrado Pero ha tardado un ratejo La ANC La clase la tenéis en el inicio del vídeo Vamos a ver como se nos da Con esta ANC 94 Deciros que va a haber sorpresas en el canal Ya Voy a comprar mandos nuevos Para que vaya bien las cosas Disculpenme por la tardanza Pero es que se tenía que poner el mando a cargar De recompensa os grabaré otra partida Yo es que no estaba pendiente ahí Vamos ya a empezar en serio Como veis las rachas O A V O A V D R Pues está Y se me queda el mando sin batería Vamos a ver si podemos hacer Una partida buena Sin que se nos vaya el mando Y después la próxima Grabarla Cuando se me cargue el mando Ahí le he pillado al saltarín Ya me faltaba poco Pero es que ya Era un poco imposible Con lo que había hecho Con el A ver si podemos salir De esta zona Hemos matado a uno Pero no se han matado Vamos a ver si podemos salir De esta zona A ver si podemos salir 5-5 No es un resultado Muy malo Pero tampoco Muy bueno Vamos en positivo Vamos a intentar Venirnos por esta zona Desde debajo Y madre mía Ese hombre Se come balas Porque no ha muerto Después de las balas Bien dirigidas Que la había disparado Vamos a ver si podemos salir Vamos a ver Vamos a salir por patas A tomar V Atención Bien Bien La cogemos OAV ¿Dónde están? Buena doble Skillfield Buena rachita aquí Muy rapidita Como mandan la gente Así Rapidita de ver Para que se os haga Más cortito Vamos a agacharnos Soltamos el OAV La respuesta Vamos a ver si podemos Encontrar a alguien Muy bien Esa baja Vamos a capturar La bandera De A Que va a ser Vamos a conseguir El querido Vsap Que le mantendremos Para la siguiente ronda No sé Cuánta Racha Llevaremos No lo sé Un despiadado Que está Bastante bien Y Me mataron Es que tenía La inserción Por aquí Y no me había dado Cuenta Pero si me hubiera Dado cuenta Antes Madre mía La que podríamos Haber liado Vamos a ver Si nos podemos Llevar Alguien para Esta segunda ronda Pues no Y vamos perdiendo La ronda Un 67-99 Que sorprende Un poco Ya que Hemos jugado Muy bien Pero No pudo ser Y vamos A ver Cómo continúa Esta partida Teniendo ya El Vsap Orbital Otra vez Se me para Se me para El mando Y vamos A tirar Ya el Vsap Vamos A ver Lo que se puede Hacer Con este Vsap Vamos A intentar Tomarle Las espaldas Y nos tiran Una OV De respuesta Y por si fuera poco No matamos A nadie A ver si podemos Mejorar Porque S O A V En contra De respuesta La verdad Que fastidia Un poquito Los planes Los ha Trastocado Completamente La verdad Vamos a tomar V Para así Intentar Ganar La partida Vamos A ver Que he dejado Alguno Rojito Ahí Le matamos Madre Es Sniper La que me ha dado Me ha cazado Pero bien Joder Me he hecho Los Sniper En esta partida Vamos a ver Madre mía La puta Carga De verdad Que lo siento Pero es que Mis mandos Son así Me he hecho Porque Es que Ha tenido Una suerte Que no tenía El mando Puesto Ahora Cuando acabe Este gameplay Le voy a poner A cargar Y lo grabaré Con otra partida Para que sea Mucho Mejor Y lo dejaré Cargar un ratito Para que no No me moleste Pero ya habéis visto Que cuando no Me han molestado He hecho Una racha De 10 Bastante Buena Moviéndome Por el mapa Así que Yo creo Que me podría Haber Sacado Una mejor Partida Y cuando De verdad Hemos tirado El nube Nos la han Fastidiado Sin piedad Madre mía Estaba Muy Cegado Vamos a ver Si podemos Tomar Le matamos Porque si no Casi tomamos A Y no la vamos A tomar Con el resultado Tan bueno Que estoy Llevando Yo Un 25 17 Una racha De 10 Y Y mi equipo Lo ha desaprovechado Bueno Espero que Os haya gustado Esta parte Del vídeo Pero como Ya os digo Subiré Ahora otra Cuando me cargue El mando Así que Hasta la próxima Y Nos vemos En la segunda Parte De este mismo Vídeo Adiós Ahora os Dejaré Lo que He sacado En la partida Para que Lo sepáis Lo que Hemos hecho Ahí Reventando Un poquito De despiadado Ahora Me saldré Bueno Ya lo habéis visto Adiós Hasta la segunda parte Hola Muy buenas A todos Aquí David Beckham Comentando Un vídeo De Call of Duty Black O's 2 La segunda parte Del dominio Pero esta vez Con Víctor Solo Porter Hola Buenas Hola Buenas A que Ojo Víctor A A A A A Joder Macho El puto Mando Quillo Tío Me tengo que Comprar Mandos Te lo digo En serio Te lo digo En serio Te lo digo En serio Me tengo que Comprar Mandos Yo me voy A pillar Uno En la página Uno Del color Creo Que eran Azul O rojos No hombre Personalizado No Te acuerdas De mi mejor Mando Que hacía Quick Solo Ese Mando Si que Es la Clave Se me Casi El mando De 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 No Creo No No Te voy a pasar Para Atrás ¿Por? Pues Te voy a pasar Una Agarrada Vale Yo voy a ir Con la Anca Así Que Si Nos Volverán A meter Ahí Tranquilo Ah No Víctor Hemos tenido Suerte Nos Ha metido En Estudio Bueno Gente Random Víctor Voy contigo Que arma Llevas Mira Mira Chaval Como Mola El Camuflaje Mira Atrás Es El Único Que Vale Y El Título Tío Ya Ves ¿Cuál? El Día De Los Muertos Bueno Ese Comparado Es que Comparado Con El Armado 115 Todos Son Un Sí 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 ¿Quién es que ya está? ¿Porque el que ahora se lo ponen para lanzar más? No voy a correr por ahí. No se va a hacer. No se va a hacer uno. Nada atrás. ¡No, no, no! ¡Yo voy en racha! El que está no juega la misma liga, tío. Se me queda más conmigo. Tengo la misma liga. Por yo ahí me saca la V de respuesta yo solito. Chaval. Que los que vean este vídeo van a flipar. En ese momento. Bueno. No veas el francazo que me ha metido, Víctor. ¿Cuál arma te has puesto? ¿Qué arma te has puesto? ¿Cuál? Madre mía. ¿La es falso? No, no o no. Y muy malo. No, no. Ya, ahí mata de dos balas. No, no, no o no. No, 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 no. Un patrón. Ya, ahí mata de dos balas. La nave media tiene que estar más limpio, va a ser de un punto de vista, con mucha presencia. ¡Vamos, vamos! ¿Qué te tocará? ¿Cuánto llevas de racha? Me voy a sacar el lampago, el lampago ha sacado. A ver si puedo hacer algo, tío. Que no sé dónde están. Ya la hemos tomado. Tío, siempre me matan en racha. Mato a 3 a 4 y me matan. Tío. 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 Ya estoy cayendo como moscas, tío. He empezado... He empezado perfectamente, pero ahora... ¡Hala! No, no creo. Por favor, no. Por favor, no. Por favor, no. No, no. No, no, no. ¡Hala! ¡Muy bien! Una partida de 7 minutos. ¡Tira a la basura! Echamos otra, ¿no, Víctor? ¿Eh? ¡Ya lo he botado! ¡Un aplauso! ¡Qué chaval! Es que está todo bueno, tío. Lo pasé y no tiene mucho daño. La mente dice, tío. Está bien. ¿Para ti para la mejor arma? ¿Depende para qué? Los que no están encendiendo. Los que no están encendiendo. Está de acuerdo. Está de acuerdo. La mente dice... Es que eso depende de quién la coja. Todo eso. Y el Atlético de Madrid, Chelsea, ha acabado de empezar. Víctor, ¿quién crees que va a ganar el Chelsea o el Atlético de Madrid? El Atlético de Madrid. Sí. A ver cuándo vienes a Main House para... Para hacer eso. Ok, vale. Lo de... Lo de... El vídeo de... El... El Mundial de Brasil. Que ya le tengo. Es una bazofia, pero bueno. Le tendrás que... El Atlético de Madrid. ¿Qué dices? El... El Copa Mundial. Sí, sí. El... 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 Por ahí, por ahí, por ahí. Por arriba. Arriba está el francotirador. El... 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 Yo ya lo he tomado, tío. El... 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 ¿Quién te deja vendido? El... Madre. El... Un... No lo hacemos. El... Un... No lo hacemos. Sí. Pero como se han podido sacar el OV de respuesta. Me lo queréis explicar? a tocar en primera una escolta hostias normal tendrás una suerte pues yo voy en racha madre mía el francazo que me ha matido llevaba ya un sanguinario tranquilo que ya espérate Víctor que voy que voy le he matado el que te ha matado si si guárdatelo y además no queremos que se pire joder me ha hecho el puto franco en serio ¿sabes quién me está jodiendo la pita? ¿sabes quién me está jodiendo la pita? ¿sabes quién me ha jodido la racha? ¿quién? ¡un puto franco! ¡tío! la ballista ya ves pero el otro madre mía el otro mata con la mirada hostia la SMR más o buena ya en zombies en zombies no quiero que me toque pero aquí a ver cuidado Víctor vale 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 la chimita la chimita el franco la chimita la chimita el franco no toques chaval corre llega llega corre llega ole se ha cruzado en mis disparos tío me ha explotado para nada acampado un poquito yo tengo toma uno a V la racha la racha no la racha la racha no vale vale me lo guardo me lo guardo me lo guardo tengo paquete y el dron tengo paquete y el dron bueno he sacado al final de la V de respuesta vamos pues no es que esta tío también ha perdido fuerza la SMC ya pues en el Carlos Dutico se han subido a los subfusiles la 27 la 27 la 27 se llama a los subfusiles se llama un poco de daño ahora se le ha resguido a la sospechina vamos a poner siempre vamos a sustituir siempre vamos a sustituir más daño más daño por otro punto franquito tío por otro punto franquito o sea a mí el que me jode es el franco tío o de por el lado o de por el lado bueno y un tío por detrás, yo he llevado a mitad de la racha me cago en todo que chaval pero no lo digas hombre entonces si que chaval ahí lo dice vale, paquete de fuera paquete de fuera vale, ya no ostia, un besad que tío más grande y yo por lo mismo es hay un tío que está campeando aquí ey, amigo mío vamos no sé quién era el más manco ahí de los dos y me mata el franco, ¿sabes? qué pesadito está eso qué pesadito ¿quién? no creo que me han jodido el de la racha ¿cuántos ratos ya tienen sus ventas? ¿cuántos ratos ya tienen sus ventas? tío, es que el franco me está tomando la moral de una manera que me jode siempre la racha madre, madre el helicóptero está repartiendo ahí vale, el helicóptero está repartiendo ahí es que eres un tío grande si hago esto repartiendo bien madre mía, me ha detajado tú no, me mata de abajo no, me mata de abajo madre mía me ha tocado la máquina de hierba y luego lo ha tocado la máquina de hierba y luego lo ha cambiado por el принципе pero me ha hermano más manco no, no lo ha hermano más manco pero me ha hermano más manco maté por hache de combate maté por hache de combate maté al lado de un lagazo chico era que se quiera los tiros se quiera los tiros se quiera los tiros se quiera los tiros se quiera por ahí se quiera por ahí por eso me he metido pero tío como me puede matar me lo dices en serio tío no yo no lo he visto yo no lo he visto no, como lo matas ya me lleva con la meta yo estoy muy herido yo con un cuchillo a tope el power fuera a ver tú madre mía ametralladora ligera no puede ser me voy a matar franco tío me voy a matar franco tío me voy a matar franco tío bueno yo ya voy a parar esperemos que os haya gustado darle a like, suscribiros y despídete víctor adios 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 es que macho no es posible te echas otra o te vaya te echas otra o te vaya no, echaré otra es que no es posible tío no es posible tengo una mala suerte imposible gracias